En Brawl Stars muy seguramente son más las veces en las que pierdes que en las que ganas, y muchas de esas partidas perdidas son gracias a errores o cosas que deberíamos dejar de hacer en Brawl Stars. Ay, pero Gavino, ¿de qué hablas? Yo soy un pro. Pues amigos, déjame decirte que si cometes alguno o muchos de los errores que verás en este video, no eres lo que dices, amigo. Así que mejor entra, comenta si tú cometes alguno de estos errores o te ha tocado ver alguno de ellos, que, sin más dilaciones, comenzamos. Pero antes quisieras ganar 170 gemas para el nuevo Brawl Pass, o para alguna de las nuevas skins, sencillito, amigo, solo tienes que unirte a mi círculo de Project Z. Y ahí quieta, amigo, espérate que seguro esta vez ganas, así que ve. Una vez estés dentro, busca el chat, quiero mi Brawl Pass número 14, te unes, y aquí es donde dejarás un comentario del por qué te gustaría ganar uno de los nuevos Brawl Pass, o una nueva skin, como tú quieras. Como siempre, habrá un total de 3 ganadores de base, pero actualmente somos 15,429 miembros en mi círculo de Project Z. Si llegamos a 15,800, sortearé 2 Brawl Pass o 2 skins más. Si llegamos a 16,200, serán un total de 5 Brawl Pass y 2 skins. Y si llegamos a 16,700 miembros, sortearé 5 Brawl Pass y 5 skins más. Así que amigos, recuerden que los ganadores los daré el día viernes 23 de septiembre en una historia de Instagram, en mi pestaña de comunidad de YouTube y en el mismo círculo de Project Z para que estén muy atentos. Recuerden amigos, no les cuesta nada unirse, es bastante sencillo. Y más, si recuerdas, para tener más posibilidades de ganar alguna de estas skins, puedes invitar a uno de tus amigos al círculo y enviar una captura de pantalla al chat de participo en skin. Pero igual esto solo es para tener más posibilidades, porque con tan solo unirte al círculo ya estarás participando. Y todo esto es gracias a que Project Z ha actualizado la función Meet, en donde ahora puedes decidir entre hacer un match por voz o por texto, sea cual sea la opción que elijas, y a lo siguiente será elegir una preferencia de género, preferencia de edad, y bueno, una vez culminado esto, empezará la búsqueda de una persona de acuerdo a las preferencias que hayas elegido. Una vez ahí, verás un poco del perfil de la persona. Ya la aplicación después te ayudará con una pregunta para romper el hielo si es que no sabes cómo comenzar. Pero realmente puedes iniciar la conversación como tú quieras. Tendrás 3 minutos para decidir si la conversación te está agradando, para eso tienes que darle en aceptar, o de lo contrario, esperar a que esos 3 minutos culminen y buscar otro match. Recuerda que tienes un límite de 20 por día, amigo. Así que bueno, si un día estás aburrido, anímate a conocer nuevos amigos en Project Z. Los espero a todos. Número 1. No confiar en tu compañero para pasarle el balón en Ballon Brawl. Ahora amigo, tu crush no te está viendo, no te la vas a ligar. No seas un cremoso y pásale el balón a tu compañero que lleva media hora girándote. Y no lo hace porque necesariamente le guste girar. Porque claramente tiene una oportunidad de gol en su cara. Y no solo se beneficia él si mete el gol. Le beneficia a tu equipo, amigo. Su equipo. Tu equipo. Así que ándale, ándale, ¿qué te dije? Ahora tu equipo no metió gol, se les viene el contragolpe y les anotan a ustedes. Todo por cremoso. Y es por esto, amigos, que si un compañero de ustedes les pide el balón y ven que este tiene la oportunidad de meter un gol. Pásensela, amigos, pásensela. Es un gran error que no se la pases. Aunque bueno, ya si se la pasas y la falla. Y te la vuelvo a pedir más adelante en la partida. Ya no se la pases ahora sí, amigo. Trata de anotarlo tú. Pero bueno, normalmente sí pasa el balón, por favor. Número 2. Quedarse AFK. A ver, amigos, no eres un tronco. Si vas a entrar en una partida, tiene que ser con la mentalidad de un ganador. De que seguro los revientan, pero al menos saldrás con honor. O que vas a luchar y hacer todo porque la partida la puedan ganar. No es para que te metas, te anoten un gol en los primeros 30 segundos. O te roben una gema apenas haya comenzado la partida. Y te vayas a la esquina a llorar cuando aún quedan como 3 minutos de partida. Mejor amigo, échale ganas y hazte una remontada épica. Con eso sí te vas a ligar, no quedándote como un tronco. Número 3. Romper los muros. Esto va para diferentes modos de juego, pero les daré 3 ejemplos. Deja de romper los muros en casa estelar. Pues quizás, solo quizás, tengas compañeros trowers que los ocupen. Ay, pero camino, se rompen los muros para que los francotiradores puedan hacer kills. Bueno amigo, adelante. Deja que los francotiradores o cualquier otro brawler del equipo contrario, se haga kills con tu compañero el trower al cual dejaste sin muros. Luego no te quejes de que siempre lo anden eliminando. Cuida el muro que protege tu portería en Ballon Brawl. Y es que amigo, por algo está ahí, ¿no crees? Yo sé que tú tienes muchas ganas de eliminar esos brawlers, pero no rompas el muro que te protege de los goles rivales. Y esto es mucho peor cuando no te tomas la molestia de ni siquiera romper los muros rivales. Pero sí rompes los tuyos. Lo mismo pasa en Atraco, amigo, así que no sé. Rompes los muros que te protegen, pero no los del rival. ¿Qué tienes en la cabeza? Y así nos podemos ir con muchos modos de juego. Amigo, en resumen, simplemente no rompas muros por romper. Solo si esto te va a beneficiar. Número 4. Burlarse antes de tiempo. No lo hagas, amigo. En serio, no lo hagas. Y es que nunca se libres y te burles del rival antes de tiempo. En serio, nunca sabes lo que puede pasar y cómo puedes quedar. Y es que entiendo que quizás la partida fue algo difícil o el equipo rival también se burló en algún momento. Pero estar a punto de meter el gol del gane, ponerte a girar y que te calla en la boca antes de que metas el gol por burlón y después perder. O tener todas las gemas, burlarte y que te las quiten en los últimos segundos. Perder la estrella azul o las estrellas suficientes en el último segundo de casa estelar y así perder. Amigo, son muchas las situaciones en donde créeme que puedes quedar como un completo ridículo, un payaso. Mejor, no te burles, gana la partida o si estás a punto de ganarla, quédate ahí, sí, celebra, pero con tu debida precaución. Y pues bueno, amigo, ya cuando estés en la pantalla de victoria, sí, celebra y ponte feliz. Número 5. Atacar a todos por la misma línea. Para los que no entiendan esto, en modos 3 vs 3, browser se debería de jugar por líneas. Es decir, un jugador del lado derecho del mapa, uno en medio y otro a la izquierda. Esto para que en teoría cada rival tenga un oponente y se encargue de ellos. Pero a ver, cómo inicia la partida y uno de tus compañeros se te pega para combatir en la misma línea que tú y que todavía literalmente no se te despegue y ni aun juntos puedan con el rival, es algo que molesta y mucho, pues solo te está estorbando. Y es que además de ser incómodo el tener a tu compañero encima de ti, es perjudicial para la partida y para el equipo, pues ahora le toca a tu otro compañero hacerse un 2 vs 1, pues estará solo. Y ahí es cuando comienza el declive y la derrota de una partida. Número 6. Pasar el balón cuando tu compañero vaya a usar la ulti. A ver, amigos, si estás viendo una clara situación donde tu compañero va a usar la ulti, o literalmente estás viendo que la tiene cargada y esta está de color amarilla indicando que ya está por usarla, no le tires el balón, amigo. No sabes lo odioso que es perder una ulti por eso. Se te acaba literalmente toda la jugada. Así que, amigo, ten más cuidado. Número 7. Deja de pasarle el balón al rival. Y es que tampoco es una opción al pasarle el balón al rival, amigo. Y es que créeme que es algo que pasa con mucha frecuencia. Pero, amigo, si te ves en una situación apretada, en donde, bueno, ya no encuentras camino hacia adelante, tira el balón lo más lejos que puedas del rival. Aviéntalo hacia tu portería, no sé. Simplemente no se lo des al rival. No sé por qué hacemos esto, porque hasta yo lo hago. Pero de verdad que nos puede afectar y mucho. Así que, amigos, hay que tratar de ya no hacerlo. Número 8. Ponerte a brawlers de fuerza baja en liga estelar. Amigo, yo sé que no es tu culpa no tener a todos los brawlers a nivel 9 o al máximo. Pero, bro, no te pases. Por mucho que quieras usar un brawler, no te pongas uno que tenga fuerza 3 o menos, o un poquito más, no importa. Por mucho que sea el mejor brawler para ese modo, mejor busca uno con el que tengas más nivel. Y sí, quizás este no sea tan bueno en el modo, pero al menos busca que este sea counter de alguno de los brawlers rivales. Número 9. Tomar los puntos de fuerza. Esto lo he dicho mil veces, pero ahí va una vez más porque no lo entienden. Cuando eliminen a tu compañero de equipo en Duos Sheldon, no tome sus puntos de poder. Espera a que este respawnee para que así tengan más puntos de poder entre los dos. Lo mismo si eliminas a alguien mientras tu compañero haya sido eliminado. Por favor, espera que tu compañero reviva y ya tomas después los puntos de poder. Y bueno, obviamente, si no tienes de otra, pues bueno, sí, tómalos. Pero siempre que puedas y tengas la oportunidad de esperar a tu compañero para que este respawnee y así estos dos tengan todas las cajas que están ahí tiradas, hazlo, amigo, para que así los dos sean más fuertes, no solo tú. Número 10. No compres skins de oro ni de plata. Amigo, podrás no tener skins, te podrán encantar esas skins de oro y plata, pero no las compres si no tienes mínimo a todos tus brawlers a nivel 10 o ya de plano al máximo. No gastes en esas skins, amigo. Literalmente con una skin de plata podrías mejorar 3 brawlers al máximo. Y con la de oro, bueno, amigo, ni se diga, podrías tener casi 9 brawlers al máximo. En serio, amigo, cuida tu oro porque no es algo fácil de conseguir en el juego. Y cuando quieras mejorar un brawler, vas a querer regresar la skin de oro o de plata que te hayas comprado. Así que, amigo, cuida el oro, es muy importante para tener a tus brawlers fuertes. Número 11. Seguir jugando después de tiltear tanto. A ver, amigo, si empiezas a tiltear pero sigues y sigues jugando, lo más seguro es que tiltees mucho más. Por lo cabreado que estarás, difícilmente vas a jugar bien y te enojarás por todo. Lo mejor es que si llevas una racha de 3 derrotas, descanses un rato, no sé, una hora o dos. Ahora sí, con toda la motivación del mundo, regreses al brawl y le des duro. Retroceder cuando una Ems te ataca. Amigos, es normal que nos alejemos del peligro, pero con Ems no debe de ser así. Recuerda que entre más lejos estés del límite de su básico, más daño este te hará. En cambio, si en lugar de alejarse tú te acercas a ella, esta te va a hacer menos daño con su básico. Y seguro podrías hasta eliminarla.